En Michoacán, según cifras preliminares de la Secretaría de Educación en el Estado, solo se logró la aplicación de un 33.9% del examen enlace. En comparación con el 2012, que fue de 25.7%, se superó el nivel de estudiantes de nivel básico que presentaron su prueba de evaluación nacional de logro académico en centros escolares, informó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán. El único referente al que yo puedo acudir de manera inmediata es al que se presentó el año pasado, que es menor al 26%, de tal suerte que comparado con esa cifra andamos prácticamente en 10 puntos arriba. Con respecto al número de incidencias que impidieron la aplicación del examen enlace, el funcionario estatal indicó no recibió reportes de manera oficial. La Secretaría de Educación Pública a nivel federal es la que tiene que determinar lo que procede en su caso respecto de los incidentes que pudieron haberse llegado a presentar, de tal suerte que nosotros solo somos una instancia que coadyuva con la instancia federal, con el gobierno federal y tendríamos que esperar cuál es la indicación que ellos tienen. Sierra Arias espera que este año la Secretaría de Educación Pública sí tome en cuenta Michoacán en los índices de resultados de la prueba enlace.